La ausencia de querer Ser muy feliz, noche y día estar Buscando mi ansiedad, entre sus cosas la emoción De poder besar, lo que siempre soñé Pensando recordaré todo el pasado Y mi ansiedad se asilará en esperar Que pueda encontrar las condiciones que A mis ojos dejen ver Lo que es querer Para entregarme a su amor Música Recordaré todo el pasado Y mi ansiedad se asilará En esperar Que pueda encontrar las condiciones que A mis ojos dejen ver Lo que es querer Para entregarme a su amor Amén Gracias por ver el video.